¿Cómo puedo prepararme para tener el mejor regreso a clases? ¿Qué acciones debo evitar para no vivir un regreso a clases estresante? Yo soy Noelia y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. El regreso a clases está próximo ayer y con ello se despiertan sentimientos encontrados, pues por un lado terminan las vacaciones, pero por otro sientes el entusiasmo por reencontrarte con tus amigos, amigos, profesores y tener nuevos aprendizajes. Te ofrecemos algunos consejos que te ayudarán a vivir el mejor regreso a clases. Elabora una lista de tus actividades escolares y personales en el que distribuyas el tiempo que le asignarías a cada una. Es importante que planifiques de acuerdo con un orden de relevancia para fijar metas diarias, semanales o mensuales. Comienza a establecer rutinas parecidas a las que tendrías si ya hubieras regresado a clases, pues durante las vacaciones es común que tengas horarios más relajados. Elabora una lista de todo lo que requieres en tu proceso formativo. Registra lo que tienes y lo que te hace falta para tenerlo a tiempo. Cuidar de tu salud emocional es de gran relevancia. Construye una red de apoyo con tu familia, amigos o círculo cercano. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y noticias. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.